Aquí estamos de vuelta, estrenamos tercer bloque de la tertulia de Canal 10 Televisión. Por cierto, no hemos dicho a lo largo de este programa una cosa, qué debo de decir, independientemente del tema del que vamos a hablar y del que veníamos hablando, que era de la vacunación, etc. López Afonso ha sido absuelto por una condena de más de nueve años por prevaricación. López Afonso era el exalcalde del Puerto de la Cruz, era consejero en el Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Popular y antes de que saliera el juicio y todas estas cosas, López Afonso decidió dejar todo. Con la sentencia. Pero se apartó hasta de la vida orgánica del partido. Claro, ahora está absuelto. Esto abre aquí un gran debate porque, claro, todo esto de López Afonso se usó también como justificación de la moción de censura que, por cierto, esta mañana desde el PSOE en la radio me decían que no, que no, que no, que eso no, que sé que yo estoy diciendo, me lo estoy inventando, que la única cuestión para hacer la moción de censura era cargarse a coalición canaria. La memoria histórica, que la memoria histórica del Partido Socialista entre nulas es inexistente. Entonces aquí primero tenemos que felicitar a López Afonso y, bueno, yo creo que deberíamos de establecer un debate profundo, a lo mejor no esta semana, sí la siguiente, sobre las penas de telediario y cómo hace uno luego para restituir el honor, esa cosa que es tan etérea y tan... ¿Cómo hace uno luego para...? Y el uso de la justicia para beneficio político, que lo estamos viendo en muchos casos. Exacto, que esa es otra, ¿no? Que esa es otra. En fin, Zahida, además tú ibas en la lista con López, entiendo que tienes buena relación personal con él, no solo profesional, que esto, bueno, ha sido una noticia que se ha acogido bien en tu partido, ¿no? Imagínate la alegría, o sea, primero la tristeza cuando llegó la primera sentencia. Estamos hablando que esa sentencia condenatoria de nueve años y medio se produjo porque cuando él era concejal de comercio autorizó que se celebraran dos mercadillos, uno de artesanos y otro de personas senegalesas para que vendieran sus productos y no lo organizaba ni siquiera el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento solamente autorizaba que se hicieran esos mercadillos en un espacio público. Eso llevó a una denuncia donde, bueno, pues el resultado fueron nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público, ¿no? Bueno, tú imagínate el disgusto que para el partido, es decir, o sea, no estamos hablando... Estamos hablando de que la actividad de un ayuntamiento, la actividad de un concejal tiene que ir encaminada, en todo caso, a beneficiar y a favorecer la actividad económica de tu municipio, para lo que estamos hablando, ¿no? Y más cuando tú, como ayuntamiento, no pones nada, sino solamente pones los elementos para que haya economía y haya gente que pueda tener y llevar dinero a su casa para comer. Bien, pues en esa actividad de riesgo que ser concejal, que siempre lo hemos dicho, es una actividad muy grave de riesgo y dependiendo del área que te toque, tienes altísimas probabilidades de acabar imputado. Pues ahí López demostró, una vez que llegó la primera sentencia, que era una sentencia que se podía recurrir, en el mismo momento que llegó la primera sentencia, recurrible, en lugar de mantenerse en su puesto de trabajo y en sus cargos, cosa que a mí me dolió personalmente en el alma, porque, vamos, es una persona de la que se aprende día a día por su forma de ser, por su personalidad, por su caballerosidad, por su gestión de cómo gestiona todos los temas que toca. Bueno, para mí fue una pérdida imposible, ¿no? Y, bueno, asumí la portavocía debido a su cese. Bueno, pues esta resolución que lo absuelve, pues lo que pone de manifiesto es que, sí, es un caballero, es un trabajador, es una persona intachable y es una persona que ha luchado por su municipio y que luchó por su municipio para sacarlo adelante. Las consecuencias, bueno, pues que ha perdido su vida política y su vida en los cargos orgánicos del partido, que espero que una vez que se asiente todo, vamos a hacer todo lo posible por volverlo a traer a casa. Eso es una amenaza, López. Y hay que, vamos... No te vas a librar, ¿no, López? No, no, lo perseguiremos. Y nada, y esperamos que, bueno, que vuelva a asumir responsabilidades dentro del partido porque, vamos, López no es solo un valor, que ya es demostrado, o sea, no es una cosa sino, desgraciadamente, todo este tiempo, estos dos años que han pasado, solo han demostrado que tiene una mayor valía de la que ya sabíamos que tenía. Entonces... Si es cierto que a nosotros de López nunca jamás, a lo largo de la historia, digámoslo así, nadie nos ha hablado mal, ¿eh? Nunca, nunca. Una persona trabajadora, una persona que se ha preocupado por sacar adelante su municipio y es muy difícil criticar a alguien cuando simplemente trabaja. Antolín, que supongo que ustedes también tienen que decir sobre todo esto, en coalición también ha habido casos de absolución y la pena del telediario, etcétera, se ha seguido pagando, ¿no? Ahí se ha seguido canjeando. Yo voy a empezar por lo de López, que yo a López lo conocí en el Carito, no lo conocía, no tenía la suerte. Hoy en día digo la suerte porque es verdad que en el poco tiempo que coincidí son esas personas que, más allá de que puedas tener diferencias podrías, como ahora las tenemos, son esas personas con las que vale la pena trabajar y colaborar. Yo creo que... Yo cuando me enteré de toda la información, indagué, pregunté, por mi experiencia, es lo que ha dicho Zayla, creo que hay veces que la justicia es tan difícil de entender que uno no entiende estas cosas. Ahora sí se entiende que se haya rectificado y se haya repuesto el honor a una persona que hace falta en política. Yo creo que hay personas como López, hace falta que tengan la política, porque estén en política, porque es lo que hace falta. Gente seria, gente trabajadora, gente honesta, con sus ideales, gente honesta, con lo que puedas entrar a hablar y puedas, digamos, llegar a acuerdos y puedas trabajar por una mejor sociedad. Y es lo que tenemos que entre todos, y yo por eso pido y abogo a toda la ciudadanía, que pensemos a quienes estamos dando nuestro apoyo. ¿A quienes damos nuestro apoyo? A todos estos que están usando la política para su propio beneficio. Estamos viendo, y pongo nombre y apellido, Santiago Pérez, lleva 20 años torpedeando la vida, digamos, política, para su beneficio. Porque ahora lo primero que ha hecho cuando a él le han dicho que tal es aforarse de senador. O sea, a mí, lo primero que hace es usar lo que ha criticado para su beneficio propio. Propio. Y vamos a ver todo lo que le dice. No, y cuando le pasa en carne propia lo que criticaba fue la gente que gestionaba. Es que es por eso lo que te digo, que ser concejal es una actividad de riesgo. Entonces, cuando tú insultas y criticas sistemáticamente a alguien que estás gestionando, cuando te toca gestionar a ti y te pasa lo mismo, lo que ha hecho, que es aforarse, es francamente cuestionable. Porque mucho lo que ha denunciado, él, cuando formaba parte del gobierno en el Ayuntamiento de la Laguna, nos olvidemos que fue muchas veces, teniente alcalde, y fue, formó parte del gobierno en la Laguna, con colegio en Canarias, pero también lo gobernó desde el PSOE, firmó muchas cosas de las que están siguiendo ahora. Ahora, en los dos casi años que lleva en el gobierno, el caso Laica va a mover lo que acaba. Pero él también está por ahí, aparece también por ahí en el gobierno. Son muchas cosas. Al final, lo que hay que evitar es eso, es ese uso de la política. Y sobre todo, te tiene que cambiar la ley. Aquel que use la política de una forma perversa para beneficio, se debe deuda a su contra. Y lo que ha pedido, que se deuda a su contra. Quizá quien sea. Y estamos viendo también, y espero que la ciudadanía ya va a estar recogiendo, y espero que en Canarias sepamos recogerlo, aquellos políticos mentirosos. Yo no firmo, como dijo Arriaga, porque hay un imputado o un investigado como era López. Esa fue la excusa que él puso. No, pero ya metió a Agueda, metió a Agueda. O sea, era López porque estaba metido... Después, cuando López renunció, cuando está gobernando con un partido, donde ha habido gente condenada, donde hay imputados en el grupo de gobierno, hay personas también que están siendo investigadas, y eso no dice nada. O en el Parlamento, cuando su representante Virina, con Fernando Clavijo no puede estar imputado, cuando queda absuelto por el caso Grúa, que es un caso parecido a lo de López. O sea, ahí no ha habido beneficio, ha habido a lo mejor una acción, que a lo mejor iniciativamente había que revisar, pero no ha habido ningún lucro, ha habido el no perjudicar, digamos, la actividad. Como seguramente habrá algún político de a pie, de algún ayuntamiento del PSOE, que ha tenido que en su vida hacer alguna actuación, que a lo mejor no estaba cogida la ley, pero es que la ley a veces estamos viendo con la pandemia, la ley de 86 para la sanidad. Pero por eso hay que ser exquisito, pero por eso como político, realmente por regla general, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria, en esa parte siempre hemos sido bastante tranquilos y exquisitos a la hora de esperar a que las resoluciones sean firmes cuando ya no cabe recurso. Toda esta historia del ataque, de la suciedad, de la basura, de los imputados, esto viene de la izquierda. Esto viene de la izquierda. Que es el partido que luego incumple todo lo que ha hecho. Hay un deseo de partidos corruptos y el partido más corrupto, condenado. Corrupto se dice con casos condenados. De España, con diferencia, es el PSOE, y no vayamos muy lejos, vayamos a Andalucía, vayamos a casos de filiales, pero además hoy mismo han detenido los más consejeros del Cabildo de Medio Ambiente, hay alcaldesas, hay alcaldesas. Exacto, hay alcaldesas. Hoy mismo han detenido al subdelegado del gobierno de Valencia por dar mordidas a los contratos. Lo ha detenido a la policía en su domicilio, hoy mismo. Entonces, bueno, pues estamos hablando de una gente... Me quedé en shock. Sí, por eso te digo que, oye, oye, qué cuidado, pero igual, Pedro Sánchez, cuando presentó la moción de censura, hablando de la... de, bueno, de que echaría a quien defraudara Hacienda y tal, y tenía dos ministros, y a uno no lo cesó, al que había cogido cultura así, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, el televisivo este. sí, pues tenía dos... Huerta, Martín Huerta. Martín Huerta. Bueno, pues tenía dos defraudadores de Hacienda de Libro, y bueno, y cuestiones que han salido de paraísos fiscales, aquí ya no pasa nada, esta gente es solo. Y lo de Podemos, con contratos en negro, sin tal, la Montero, el otro, el Chenique, el otro. O sea, es que es una vergüenza atrás de otra, es una vergüenza atrás de otra, por eso, por eso, cuando a mí el Partido Socialista me habla de moral, honorabilidad y dignidad, es como cuando digo yo, ¿cómo no se le cae la cara de vergüenza? Entonces ellos meten la ponzoña y la basura, ponzoña y basura que ellos tienen para dar y regalar, hacen que la sociedad, los medios de comunicación, hablen de esa ponzoña y de esa basura, que ellos tienen, y que, bueno, pues por la suerte que tendrán de los medios y demás, pues no sale lo que tiene que salir, al final los malos son de los demás, quitan a los demás, y entran ellos a hacer lo que están haciendo desde el 2018. El dicho es que es el ladrón que todos son de sus condiciones. Ahí está, ahí está. Nunca mejor aplicado. Deme tú a los que levantan la voz diciendo, Adita, se dan golpes diciendo que son honrados y son lo mejor de la vida. Deme de eso. Y vamos a ver cuando haya un cambio, esperemos que sea pronto, de forma de hacer las cosas, y vamos a ver todo lo que sale de este año de pandemia, de contratos, adjudicaciones, y de voes nocturnos con alevosía. Voes en sábado. O un puente, o un puente, para que pasen las 48 horas, vamos a ver todo lo que sale. A ver, porque ahí hay denuncias presentadas, y yo espero que si hay alguien a tal, que lo pague. Sea el color que sea, porque se ha hecho... Madre mía, estamos haciendo un buen análisis de lo que pasa con Visión Canaria, de lo que pasa en el resto de nuestro país, etcétera, pero bueno, aquí tenemos cositas, porque claro, con todo esto de la pandemia, y todas estas cosas, hay también ahí, parece que hay guerras, no sabemos. Bueno, sí sabemos. Claro, 140 millones de euros, es mucho dinerito, ¿no? Ese es el dinero que le damos al concesionario, o a la concesionaria, de los servicios informativos, de la radiotelevisión pública en Canarias. Y claro, aquí hay un lío tremendo, porque Coalición Canaria pretendía que Francisco Pomares, periodista, estuviera en el consejo, salen informaciones que nos cuentan que Pomares ha falsificado documentos para poder ser profesor de la Universidad de La Laguna, Podemos, y no recuerdo el otro partido, no sé si era Nueva Canaria, Podemos y Nueva Canaria, paralizan todo este asunto en el Parlamento y se niegan a continuar para adelante y paralizan votaciones, etcétera, etcétera. Un Menda, hace dos semanas, se soltaba aquí un speech acerca de lo que debe de ser el ente público radiotelevisión canaria, que es lo que pienso yo personalmente, como profesional de la comunicación, y lo que piensa este canal de televisión, pero eso lo pensamos sin que nadie nos influya y sin que nadie nada de nada. Un medio público debe de ser público del todo y los informativos deben de ser públicos y financiados con dinero público y gestionados desde lo público. Nosotros entendemos que esa es la fórmula adecuada porque así no tienes influencias de anunciantes ni de nadie, ni de nada de nada. ¿Qué es esto? Iba a decir, ¿qué es esto? Pues claro, una guerra por los 140 millones de euros que en este momento está en manos de varios periódicos de este archipiélago y hay otros que están opositando, digámoslo así, de oposición y de querer acceder a ese contrato. ¿Nos merecemos eso los canarios? Eso es lo que toca en este momento en el Parlamento de Canarias con la pandemia que tenemos encima, etcétera, porque después de 20 años no se ponen de acuerdo de una vez y cambiamos ese modelo del ente público para que dé servicio público y ya está, no tiene ni que reventar el mercado publicitario del resto de medios de comunicación ni tiene que justificarse ni tener criterios para conseguir audiencia tal telecomercial pareciera. No puede ser esto, ese no es el cometido de un medio público. ¡Hala! Yo me quedé a gusto. Antolín, ¿qué piensas tú de todo esto? Vamos a ver, yo de entrada con respecto a las denuncias, con respecto a falsificaciones de personas y demás, una cosa que pasó hace 7 años y yo no voy a defender a nadie y menos a, digamos, yo mi condición nacionalista a alguien que yo creo que claramente no es nacionalista y además yo creo que está más cerca. ¿De ciudadano? No, no. Yo aquí hablo desde mi ignorancia política y desde mi conocimiento ciudadano. Creo que está más cerca o ha estado más cerca en sus postulados del PSOE que de otros partidos. Yo creo que no lo está hecho del PSOE ni mucho menos. Creo que es imparcial. Pero si algo se puede traducir es que ha estado más cercano a la ideología del PSOE que del resto y lo que yo tengo en claro es que no es nacionalista y se ha considerado en el partido que una persona que podía defender y representar aquello que entendemos que tiene que ser la evolución de la televisión canaria. Yo no voy a mirar lo que se hizo, cómo se hizo y lo que se ha hecho porque eso es... Además ahí tiene que pronunciarse la justicia y todo. Y estoy contigo. La televisión canaria, yo como canario y más como nacionalista he hecho falta una televisión pública que sea transmisor de la idiosincrasia, la ideología, de la realidad de Canarias sin olvidarnos del espacio que Canarias ocupa dentro de España, dentro de Europa, dentro del mundo. Pero que nos haga sentir orgullosos y nos haga salir a la calle a defender lo nuestro sin dejar de coger como siempre hemos hecho el resto de cosas que llegan pero no quitar lo nuestro para poner lo otro que no siempre es mejor. Entonces, eso falta. Ahora, lo que se me da que ya no entiendo es este juego. O sea, llevaban años pidiéndoles que ahora denuncian esto, un órgano independiente que de alguna forma asesore y evite lo que ellos denunciaban antes cuando estaban fuera que eran los chanchullos y los negocios. que se reclamaba la Junta de Informativos, el Consejo de Informativos y de eso no se habla que eso es lo fundamental en la RTVE en este momento. Decide llegar al acuerdo de votar la propuesta además con el espacio para contentar al socio que es llave que es puente del gobierno que es la asesoría de la Comunidad que no le correspondía le dan también la opción de meter un consejero del ex asesor abre una puerta más. Contentan a todo el mundo y ahora por intereses privados comerciales de dos grupos que ahora mismo manejan en el cotarro un alquiler de unos equipos obsoletos totalmente amortizados y un edificio y una producción y dos grupos de aquí y yo no y claro ¿y quiénes serán a defenderlo? Pues yo creo que es muy mal muy mal yo creo que se han se han posicionado claramente tanto unos como otros que defienden si los intereses de la ciudadanía o los intereses particulares de los grupos en este caso como puede ser el grupo de Canarias 7 que es el nombre y el grupo de Día de Aviso y todo su periodo o sea esto no es serio esto no es serio esto no es serio esto no es serio preguntemos hagamos las cosas como si tienen que hacer Pomares como cualquier otra persona y vuelvo a lo de antes del uso de mentir y de hacer juicios paralelos hace un par de días demostró con unos calígrafos unos peritos calígrafos los peritos que los documentos son ciertos si claro nos dicen son peritos de parte pero bueno si hubiesen dicho que eran falsos no eran de parte porque ellos presenten algo mientras yo no haya otra información la que me creo es de unos peritos que no van a poner en riesgo su honorabilidad profesional para definir ellos han ido ahí han sido unos peritos que han llevado perjudicados contra todos los peritos que se entiende que tienen su independencia y demuestran que los documentos son ciertos si hay una noticia después me la creeré me la tanto entonces hay que darle el honor a la duda entonces ahora eso de votar los independientes cuando han decidido votarlo en conjunto es muy feo y lo peor es lo de siempre que al final lo que uno lee es que lo que hay detrás no hay un interés hay un interés económico porque si no hubiese 144 millones de euros ¿estaríamos hablando de esto? a ver es que no y hagamos números la gestión la gestión propia de la propia comunidad autónoma va a ser de los servicios informativos básicamente del ente público radiotelevisión canaria ¿cuesta 140 millones o cuesta menos? ¿o cuesta más? porque claro a Canal 10 Televisión le dan 140 millones y yo no les digo vamos es que no les digo lo que hacemos yo pregunto ¿y qué miedo tienen a que Pomares fuera parte del equipo rector que son 7 personas que al final será uno de los 7? exacto ¿qué miedo? ¿qué miedo? ¿qué información? ¿o qué creen ellos que Pomares pueda hacer para de repente después de 7 años porque no denunciaron esto hace 7 años y evitaron si ellos creen que le robó o le quitó la plaza a alguien o ha dado plaza a alumnos de una forma incorrecta o ilegal porque no lo denunciaron si ellos son los defensores de la limpieza lo he dicho ese señor ha ganado una plaza de profesor que ahí sí tenía una repercusión mucho más importante contra unos alumnos que van a ser luego los que van a trabajar para ellos como periodistas porque no lo denunciaron entonces lo denuncian ahora cuando hay 144 millones y los intereses de cuatro empresas editoras de contenidos en este archipiélago son garantía de son garantía de es que no quiero meter la pata pero bueno a todo lo dicho cuatro empresas que se dedican a la información van a ser lo suficientemente independientes no van a mezclar las cosas y no van a defender sus intereses en una plataforma que llega a las ocho islas en radio y televisión a ver y que además pagamos todos y además es que no hay ni que ser periodista eso eso se sabe es de primero de periodismo como quien diría y a todo esto que evidentemente no puedo si no estar de acuerdo lo que está claro que los niveles de audiencia de la televisión autonómica canaria son muy bajos madre mía ya les digo yo que hay muchos días en los que la tertulia de canal 10 televisión canal chiquitito del sur que nunca pierde el norte tiene más repercusión y se ve más que muchos otros formatos de la televisión canaria realmente si hablamos de millones no me estoy metiendo con los compañeros de la televisión canaria que esto también quede claro yo entiendo que hacen un trabajo digno porque es lo que hay y es lo que les mandan claro pero al final tiene que haber algún problema entre lo que se hace con toda la buena intención y la calidad y todo lo que se pretende hacer y lo que al final el televidente quiere ver y lo que se demuestra año tras año mes tras mes día tras día es que lo que se está ofertando no es de interés del canario porque si no los niveles de audiencia serían distintos y estamos hablando que es una televisión que uno de los programas de mayor nivel de audiencia es el clave de Jao en otra clave es que va cambiando de nombre pero lleva muchísimos años y es una realidad que bueno pues eso es lo que ve el público canario lo que está viendo entonces oye pues evidentemente no todo lo vas a hacer pero sí que los informativos que normalmente son los únicos que no se caen en su emisión porque claro tiene un poderío que no tenemos los chiquititos pero aparte de los informativos y de un programa de humor que se emite semanalmente pero solo con las catástrofes quiero decir claro la realidad es que el público canario necesita una parrilla informativa que tenga unos contenidos que sean independientes de interés hechos con calidad calidad que se puede conseguir con bueno los millones que cuesta pero claro al final y muy bien que lo están haciendo buena producción y formación no solo informativa sino también divulgativa exacto es que los medios de comunicación buena producción me parece a mí que se hace una cadena de televisión como esta donde si yo les cuento el presupuesto de la tertulia una cosa microscópica comparado con eso y aquí te hacen programas de calidad programas que interesan a la gente programas que la gente puede ver en distintas plataformas porque esto se ve en televisión se ve en exacto son cercanos la gente se identifica cuando lo ve se identifica porque son cosas cercanas que él vive en su día a día exacto esa es la diferencia la gran diferencia entre lo privado y lo público también hay una gran diferencia en los costes cuánto cuesta hacer un programa realmente en lo privado y en lo público hombre es que a mí me cuesta mucho creer que una producción de un solo programa de televisión a la semana cueste el presupuesto que pueda tener este canal para seis meses es que aquí hay algo que se nos está escapando y que no nos están contando y después yo voy también con el rollo periodístico ideontológico ¿cómo podemos asegurarnos de que esos intereses privados no metan sus zarpas en el ente público y al final nos acaben llegando informaciones que son interesadas en un ente público que debe de ser todo lo contrario ¿no? tengo a Ernest matándome no hay frutas lo siento yo mi fruta mi aguacate no pero eso mi aguacate era para Lope para Lope lo sabíamos no das cáscara yo mi aguacate también y es para creo que hay personas que están desarrollando una labor altruista por defender y mantener nuestras tradiciones nuestra identidad nuestra idiosincrasia nuestras tradiciones hoy esta tarde en Cayo de Arife se reconoce a dos personas una a título póstrum por desgracia falleció repentinamente en agosto a Ubaldo que fue un defensor de las tradiciones en la vestimenta y en la defensa de la correcta vestimenta en nuestro traje de Ivo Canario en nuestra romería con un trabajo de recuperación tremendo y que ahora van a seguir la familia y luego también a don Eduardo Rama 96 años que ha recuperado el juego del palo el juego de la mano y yo creo que eso es lo importante que esas personas muchas veces anónimas pero que de alguna forma sin ningún beneficio más allá de mantener lo nuestro están día a día y ya vemos don Eduardo 96 años y como sigue todavía en mantener en cuidar lo nuestro creo que es importante que más allá de cada uno de nosotros defendamos nuestra ideología nuestra idiosincrasia nuestra forma de ser que eso también nos da un valor añadido como sociedad perfecto pues nada muchas gracias a los dos me ha encantado que estuvieran aquí si ha habido debate si es que a lo tonto si ha habido debate a pesar de que no había nadie del PSOE es que son un partido diferente no des por hecho el mantra del sol es que hay que hay que es como entraste no no es lo que te iba a decir porque además la vez que venga yo yo voy seguramente con con Say ya tengo muy buena muy buena sintonía pero tenemos diferencias y eso es sano y y como la gente del PSOE también tengo mucha sintonía pero también tengo muchas diferencias y sobre todo tengo diferencias con el sectarismo sea de un lado sea de otro a ver si cogen recortes con lo del sectarismo y que cuestionar cosas no significa ser comunista o ser fascista que por cierto cojan el diccionario y léanselo un poquito porque las palabras tienen significado y hay que tener mucho cuidadito con los conceptos que se deslizan y que provocan fueguitos mejor que el totalitarismo porque el fascismo no dejaba de ser una política populista eso hay que recordarlo y quienes hacen políticas populistas hoy en día están en los dos extremos y el fascismo históricamente está en Italia que además aquí en este país teníamos uno propio que era el nacionalcatolicismo que no era fascismo era otra cosa la memoria histórica del PSOE exacto hay que hay que empezar a tal bueno me voy que Hermes me mata ya tiene la mascarilla puesta y todo somos muy felices a ver me cuentan a ver me llega información uy Saida esto es información que le va a dar un viaje bueno no sé a alguien de a un municipio que gobiernan ustedes pero bueno en fin es lo que toca yo doy datos vale los que me hacen llegar y me dicen que comunique coalición canaria pnc de santiago el tey denuncia que las playas del municipio se quedan por segundo año sin banderas azules los nacionalistas critican que esta situación no se puede tolerar más en un municipio donde uno de sus atractivos turísticos son las playas bueno pues nosotros damos la nota supongo que el ayuntamiento de Santiago del Teide me mandará datos exactos que te pongan la pila porque la playa de la arena siempre fue una playa bandera azul y siempre fue un referente de una playa limpia y cuidado claro ahí yo creo que tiene que ver lo de la depuración de agua claro porque por ejemplo las Teresitas las Teresitas que tenía su bandera azul que la perdió y que mi compañero Carlos Correa del Partido Popular solicitó la bandera azul pues según el órgano que da las banderas azules como tienes una depuradora que vierte pues no te dan la bandera azul aunque tu playa esté limpia ves yo nosotros aquí no hace falta ser un ente público le damos a todo bueno el Partido Socialista aquí no ha dicho nada o sea que no hay que darle un voz en este asunto bueno lo importante es que se cuide en las playas se cuide nuestro litoral y este quien esté que tengamos digamos un litoral limpio y seguro para los canarios y para los que nos visitan la cuestión es cuál es el criterio porque el problema de la depuración la tenemos en toda la isla y qué es lo que hace que unas tengan la bandera azul y otras no no tiene sentido en este reparto de banderas azules la depuradora 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 las depuradoras también hay temas de lo que es la arena de lo que es los servicios pero bueno efectivamente el tema de las aguas es un tema importantísimo bueno yo dije esto y encendí ay mira me están diciendo pero de qué va chaval que me voy que estamos encantados muchas gracias a los dos que estamos encantados de acompañarles durante una semana más y ahora yo tengo tres cositas que decirles algo está pasando en Sanadur Radio y ahora verán un spot algo está pasando en Sanadur Radio despierta Tenerife de lunes a viernes a partir de las ocho en punto de la mañana en Sanadur Radio ojo notición Sanadur Radio extiende su emisión en FM al norte muy pronto les contaremos y además de manera legal y si tienen algo que celebrar con todas las medidas de seguridad están por el sur se quieren dar una vueltita y además quieren darle una vueltita un paseo en caballo a los chiquillos centro hípico y de ocio Sanadur restaurante viernes de 12 del mediodía a 11 de la noche bueno o hasta que nos permitan en los horarios con esto de los niveles que te mandas aquí algo rico baratito con su precio justo con todas las medidas de seguridad y además si eres residente le puedes dar un paseo en caballo a los chiquillos por 5 euros 5 euros paseo en caballo a los chiquillos así que ya saben centro hípico y de ocio Sanadur bueno a todo mi equipo que muchas gracias a mi equipo de Contertulios muchísimas gracias a todos ustedes nos hacen inmensamente felices porque nos permiten hacer lo que entendemos que es nuestra misión en la vida ala ahí lo dejo que profundo estamos hoy muchas gracias a todos que se les quiere el jueves que viene estamos aquí quédense ahora con toda la programación de esta casa ya saben que hacemos entretenimiento local low cost toque de queda rompe la tele tiki taka tenemos el deporte en fin iba a decir me matan los compañeros de deporte porque siempre los llamo todo goles y es a la contra ya saben nada que nos vemos aquí muy pronto en Canal 10 Televisión y en la tertulia el próximo jueves chao y en la tertulia y en la tertulia y en la tertulia